¡Hola a todos! Espero estén muy bien y bienvenidos damas y caballeros a un video más Y bueno, en esta ocasión pues quería comentarles algo que la verdad se me hace bastante gracioso Ya que pues no tiene mucho que hice un video hablándoles sobre rumores, ¿no? Rumores de lo que será con el futuro y la franquicia de Halo y bla 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 Y bueno, podemos hablar de los rumores, comentarlos, hay cosas interesantes Nada más por el imaginar el que podría pasar, ¿no? El what if, ¿no? Si quieren llamarlo de esa manera Pero siempre les he dicho, ¿no? Los rumores, tómenlos con pinzas, no los crean, no los den por hecho Algo en que algunas cosas suenen creíbles, pues mejor es esperar a que sean confirmadas o desmentidas con el paso del tiempo Eso es lo normal, ¿no? Sin embargo, pues bueno, me estoy topando ya algunos videos Les digo, no los veo, pero YouTube sí me los recomienda de creadores de contenido Pues ya hablando de Halo The Endless, el próximo juego de la franquicia Yo me quedo... Bueno, supongo que vimos exactamente lo mismo De hecho, les pongo de nuevo Que dice, los rumores indican la llegada de un nuevo juego Joe Staten, que es Joseph Quien es actualmente el líder creativo del juego Está a cargo de la próxima entrega La cual llevará por nombre Halo The Endless Halo, el infinito, el inacabable, el interminable, como quieras decirle Pero actualmente está pausada la solicitud ¿No? Pues simplemente dicen que es una solicitud comercial para un nuevo título Nada en concreto, podría ser eso Un juego O también, no hace mucho, vi que hablaban de que con Gears of War Querían incluso hacer marcas de juegos de mesa o algo así ¿No? Podría ser el mismo caso Pueden ser muchas cosas Sin embargo, parece que ya muchas personas empiezan a tomarlo Como que el próximo juego de la saga Y digo, bueno, está bien, ¿no? Ya si hay gente que lo cree Incluso creadores de contenido que hagan videos al respecto Ok, no es mi intención criticarlos Que hagan exactamente lo que quieran Como les dije, los rumores se pueden comentar De una manera como el What If, ¿no? Que pasarías, ¿no? Y eso es interesante Pero ahora que Si hay gente que empieza Bueno, que ya empiecen a apostar Por un nuevo juego de Halo Cuando todavía Infinite está en el proceso de ser Bueno, ya saben la intención en la que está, ¿no? Entonces, sí me llama bastante la atención ¿Por qué la gente creería a este punto Que ya se estaría trabajando En un nuevo juego de Halo Cuando el propio 343 Pues están como locos y desesperados Por cumplir con la temporada 3 O sea, están a marchas forzadas prácticamente O quién sabe qué ya los estén haciendo Pero En su meta de ellos es la temporada 3 Después de eso Es empezar a meter contenido al juego Para ver si lo salvan Y bueno Que puedo entender Mucha gente se confunda Porque también en los rumores Se manejaba Que ya no se iba a cumplir La expectativa de los 10 años Creo que solo Grand Theft Auto Puede cumplir eso Pero De ahí en más No recuerdo Bueno, alguno que otro juego, ¿no? Pero no tan Relevante O súper importante Al nivel de Grand Theft Auto A eso me refiero, ¿no? Pero bueno Muy pocos juegos Podrían cumplir esa cuota De estar vivos por 10 años Es algo muy complicado Hay que meter contenido constante Y todo eso Y Halo no está en esa situación Ahorita Tratan de salvar Como de lugar El barco Como para que ya estén Dividiéndose todavía más Desviando recursos Y hacer otro juego No la ching ¿No? Por eso es que me sorprende Que en internet Mucha gente cree lo que sea ¿No? Creen lo primero Que se topan la información Y con los cadáveres de contenido Sí, ellos no son tontos Bueno, la mayoría No son tontos Simplemente saben Que eso puede ser Un tema interesante Del cual hablar Para sus canales Lo toman Ni siquiera lo han de creer Simplemente Nada más Les traigo esta información Ustedes que piensan Bla, 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 bla El problema Es la gente Que se lo cree Y que Van a ir por ahí Ya hablando De Halo The Endless Y puede que Halo The Endless Se convierte en el nuevo Marcos Phoenix Collection Confirmado ¿No? ¿En qué? Ocho años Confirmando esa madre Para que nunca llegue Y Halo The Endless Podría ser Ahora El nuevo confirmado Que todo mundo Está esperando Cuando Pues 3, 4, 3 Ahorita Está enfocadísimo En salvar Infinite Y El otro estudio Certain Affinity Pues se dice Que ellos están Con el Battle Royale ¿No? Entonces Como que no tendría sentido Enfocarse ya En otro juego De Halo Cuando todavía Te preocupa Infinite No estás trabajando En Infinite Y También estás tratando De hacer un Battle Royale Supuestamente independiente Sería como Competirte a ti mismo Y quitarte La atención De la gente Y obviamente Eso es una locura Total Sin embargo Porque Al menos A mi parecer Siento que mucha gente Si está creyendo O quieren creer Este De Halo The Endless ¿No? Porque Al final de cuentas La franquicia de Halo Es importante Está muy arraigada En mucha gente Representa Su infancia Su adolescencia O momentos gratos Que formaron parte De su vida Ya que Los videojuegos A pesar de que Puedan parecer Nada O que a veces La gente exagera Con las críticas O que le molesta Que un juego Es por esa Ese cariño ¿No? Que se le tiene A la saga Yo creo que Todos pueden mencionar Algún momento Especial en su vida Donde un videojuego Te haya acompañado O te haya Ayudado Etcétera Etcétera ¿No? Entonces como Halo representa eso Para mucha gente Y ves la situación De Infinite De que está mal ¿No? Que Al menos La temporada 3 Puede que esté bien Pero tampoco Representa La salvación De Halo Representa El comienzo De un trabajo Con el que debió Haber iniciado Infinite Entonces Se puede recuperar ¿Quién sabe? ¿No? Al final de cuentas Hemos visto casos De juegos Que no se recuperan Y que terminan siendo Abandonados Dicen que Battlefield También Battlefield 2042 Dicen que ya están Trabajando en el siguiente Y que puede que dejen Por la paz 2042 ¿Quién sabe? Cosas así O bueno Ya vieron el caso De Cyberpunk Que a mí personalmente No me No me atrae Que un juego Que en su momento Llegó prometiendo mucho Le di la oportunidad Y lo compré Ya año y medio Después Dos años Ah pues ahora sí Ya se redimió ¿No? Ya para qué ¿No? Personalmente A mí no me interesa Cyberpunk En este momento Me interesó en su inicio Falló Me decepcionó No tengo por qué Darle más oportunidades Pero hay gente Que si se lo da ¿No? ¿Puede pasar esto Con Halo? No lo sé Se ve complicado Sin embargo Aún así El deseo De la gente Por un juego Bueno de Halo Que bueno Ya tenemos Una buena base Con Infinite A nivel gameplay Creo que Un juego nuevo Con esta base Y simplemente Aprende De las mega idioteses Que hiciste Y ahora sí Administrarlo bien Podría ser Un nuevo inicio Y a veces Eso se requiere ¿No? Vean el caso Ahora de Overwatch 2 Que Tiene algunos cambios Algunas mejoras Es cierto Sin embargo En general Vas a seguir Ocupando La misma base Podría seguir Siendo Overwatch El 1 Sin embargo Se llenó De polémica La gente Lo fue abandonando Mucha gente Del fenómeno Que fue La gente Le empezó A tener Ciertos recelos O a catalogarlo De cierta manera Y a pesar Y a pesar De que sea La misma base Ponerle Overwatch 2 Pues está Generando hype Y mucha gente Está emocionada Porque es como Un reset ¿No? Volvamos a empezar Y eso Podría ser Una de las razones Por la cual La gente Ve bien Que pudiera haber Un Halo The Endless Que Pues Infinite A lo mejor Puede ser salvado A lo mejor Infinite Puede mejorar Pero Al menos Yo pienso Que sería Más impactante Que Un Nos hablaran De un nuevo juego ¿No? Un soñar Como les dije ¿No? La base de Infinite Y una buena administración Aprendiendo los errores Sería Un éxito Sería Pues Yo creo que El mejor escenario Para la franquicia De Halo Sin embargo Pues bueno Del dicho al hecho Hay un trecho Como suelen decir Y 343 Está claro Que en estos momentos Está trabajando En Infinite No pueden darse el lujo De desviar recursos Tanto es así Que por eso Cancelaron la campaña Cooperativa A pantalla dividida O sea Algo que habían prometido Y terminaron sacrificándolo Porque necesitan recursos Para salvar el multijugador ¿No? Entonces Ahora imagínate Todavía divídelos Divídelos Para enfocarte A otro juego No tiene ningún sentido Ni a corto Ni a mediano plazo Tienen que enfocarse Totalmente A Infinite Lo que son los de 343 Y el Battle Royale Que creo que ya Están rumorando Que hasta el 2024 Podría llegar Pues bueno Es todavía O sea Todavía más recursos Que no pueden estar dividiendo Entonces Pues bueno Yo lo veo Una locura Que exista O que vaya a haber Un juego nuevo De Halo A Mediano plazo A corto Mediano plazo De que puede haber De que va a haber Un juego más De Halo Eso no me queda duda Eventualmente Tendría que llegar Así tuviéramos Que esperar 5 o 6 años Eventualmente Tiene que llegar Pero No como para que En estos momentos La gente diga Ya se va a abandonar Infinite Porque no va a cumplir La cuota de 10 años Si eso es cierto Pero Tampoco quiere decir Que ya estén Enfocándose En el siguiente proyecto Y borró Ni cuenta nueva También podría funcionar Pero No es el caso Lo que ha dicho 343 Está muy claro Lo que están haciendo Y en lo que van a trabajar Pero De nuevo La ilusión De la comunidad La ilusión De la gente Por un juego De Halo Que realmente Destaca Y valga la pena Es ahí Donde tenemos El problema Yo quisiera Un juego bueno De Halo Bueno Infinite lo es Pero mal administrado El contenido Entonces me gustaría Ya Que no fuera 50-50 Sino que fuera El 100 Un excelente juego Con un gameplay Soberbio Como lo es Infinite Con una buena administración Y el Battle Royale Pues bueno Yo tengo mis dudas Porque si llega en 2024 Pues no sé Si ese género Pueda seguirse manteniendo Ya lleva muchos años Y que se pueda mantener Relevante Quien sabe Ya están empezando A salir juegos Diferentes Al Battle Royale Ya no todo Está queriendo apostar Por el Battle Royale Entonces Poco a poco Vamos a ir viendo Nuevas opciones Y el Battle Royale Va a ir perdiendo Impacto Y Si Halo Quiere llegar A la fiesta Del Battle Royale Tarde Pues otra mala decisión Todo Por tardarse Tanto En desarrollar Y bueno En fin Yo con esto Llego al final De este video La verdad Pues bueno Es un tema interesante Yo personalmente No creo que vaya a haber Un Halo The Endless Al menos No a corto Ni mediano plazo Pero Esa es mi opinión Tú tienes la tuya Tú si crees Que puede existir Un Halo The Endless Un Nuevo Bueno Abandonar Infinite Y enfocarse 3-4-3 En un nuevo Halo En estos momentos Ustedes piensan Que eso puede ser viable Si lo creen Ya nos pueden comentar Por qué piensan De esa manera Ya que Yo pienso Totalmente Lo opuesto ¿No? Con esto termino Muchas gracias Por haber visto este video Sigan al pendiente De los próximos videos Y nos vemos En otra Ocasión Y nos vemos Y ya está.